Sí, el segundo remate del año, bueno, el primer remate del año tuvimos una mayor cantidad de entrada, esta un poco más reducida, con 230 gordos, no hubo invernada, mucha gente con estos calores que hubo en las últimas quincenas, 20 días, muchos animales fueron para atrás en el sentido que estaban gordos y retrocedieron, y bueno, vendieron los que necesitaban vender y los otros han tenido que quedárselo en el campo, ¿no? Por eso ha resultado un mix ahí entre, de precios que dan, que lo muy bueno está distanciado de lo regular, entonces los precios máximos lo hicieron aquellos topes, los novillos de primera calidad, igual que el novillito o el ternero liviano. Después las vacas se mantienen en un nivel sostenido, dándole más importancia al valor a lo que es la vaca conserga una factura, no así la gorda que se ha depreciado en un 10% el precio. Haciendo referencia al remate anterior y comparándolo con este, el del día de hoy, ¿los precios son en alza? Sí, yo considero que lo que es el abasto en sí, lo que es el consumo y el novillo, ha estado mejor en este remate. La vaca también, si vamos al mes atrás, estaríamos hablando de los mismos valores, no así la vaca conserva, que ha levantado un 10%, el efecto China es realmente importante, o sea que hay necesidad de compra para exportar. Sabemos que China hoy es uno de los compradores número uno que tiene Argentina. Bien, hablamos de cierta concurrencia de público, vemos gente que es de la zona y gente que ha venido incluso hasta de Rosario a este remate. Sí, sí, bueno, los habituales compradores son de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos, son los más importantes y un comprador fuerte de Córdoba, o sea que realmente hoy la zona nuestra, el remate acá en la sociedad rural es importante porque la verdad que por la calidad de acierta que hay, justamente hay una buena cantidad de novillos que no lo hay en otras ferias, eso hace que venga una demanda diferenciada. Bien, veíamos en sí la realización de este remate, un importante trabajo por parte de la gente, ¿esta gente es de la cooperativa la que realiza todo lo que es el movimiento de los animales y demás? Sí, sí, por supuesto, son toda la persona personal a caballo y a pie, son de años que están trabajando con nosotros, sí son contratados que vienen a cumplir con los remates de acá y de Santa Clara a Buenavista, y así que no hay, solamente se van cambiando los que son el personal más joven, los más grandes que se van retirando parecen los más jóvenes, así que bueno, seguimos en la lucha de conservar la mano de obra que está cada vez más escasa. Hablando de los precios y el balance de lo que ha sido este remate hoy, ¿se ve impactado rápidamente en las góndolas o hay un desfasaje en esa cuestión? No, no, porque el remate, los precios son sostenidos, han venido, no ha habido modificaciones, sacando algún puntual remate después de la lluvia que se hizo la semana pasada, que los valores de las vacas fueron mayores, ahora se volvió a la normalidad, no puede impactar nada porque estos son precios ya que vienen desde el año pasado, o sea que no hay grandes modificaciones. Hay pequeñas mejorías de acuerdo a lo que se da en el remate y en el momento que corresponde. ¿Tiene fecha ya el próximo remate aquí en San Carlos en la Sociedad Rural? Sí, a fin de mes tenemos el último miércoles del mes de marzo.